Os vamos a mostrar un apartamento aquí en la urbanización de Calagaldana. Se trata de un apartamento con terraza, como podéis ver. Interiormente el apartamento consta de unos 45 metros cuadrados aproximadamente y se distribuye en salón comedor con cocina integrada, como podéis ver. Tiene dos dormitorios y un cuarto de baño. A continuación vamos a los dormitorios y en primer lugar vemos el dormitorio principal con ventana a la terraza que hemos visto y armario empotrado, un doble armario con altillo. A continuación podemos ver la habitación individual con dos camas individuales y también con su armario empotrado. Y para finalizar, el cuarto de baño con bañera. Este apartamento tiene un buen espacio de salón y estar conectado con la terraza, lo que hace que tenga una distribución muy agradable. al mismo tiempo estamos enfrente de las zonas comunas del complejo y un poquito separados, lo que hace que tengamos tranquilidad total. Como veis, el complejo está rodeado de árboles, son árboles de gran tamaño. Y bueno, espero que os haya gustado. Si necesitáis más información, a través de nuestro correo o nuestro teléfono de atención. Gracias por la atención, hasta pronto.